¿Pero el nene le tiró públicamente? No, porque el nene lo que hizo fue una toalla, la vaina, que no sé. ¿Pero no hubo respeto al tóxico? No, porque el tóxico no estaba ahí, ese una, dos, y claro está que... Si tú hubieses estado ahí, ¿qué pasa? No lo hace, porque él sabe que... ¿Y si lo hace, tú estás ahí? Tenemos bobos, cantamos la tarima los dos porque me subo de una vez para la tarima. Bobos lo que hay, porque yo soy un tigre de respeto, yo a carrería. Recientemente tuvieron un problema con la mami Jordán. ¿Con quién? ¿Con quién? Con la mami Jordán. Pero me parece que la INSU hizo lo mismo que tú vas a hacer seguramente cuando vea al nene. Porque es como la misma historia. Como que ella se molestó y cuando la dijo, venga, acá te voy a dar. Yo estoy súper contenta porque yo siempre he soñado con que mis amigos me revelen sus secretos, sus aspiraciones en la intimidad. Y qué mejor que en dímelo en la cama. Por aquí yo estoy sumamente complacida porque tengo la máquina de cotorra. Uno de los hombres más inteligentes de la República Dominicana. Y por supuesto, el inigualable y famoso Toxicro. Bienvenido. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Heavy. ¿Te gustó ese intro? Claro, brudaca. Durísimo. Dímelo en la cama. Aquí se va a hablar de todo, ¿verdad? Tú lo sabes. ¿De todo? De todo, absolutamente de todo. Y no quiero que te sorprendas con las cosas que te voy a preguntar. Pero yo te voy a hacer, voy a iniciar más bien con preguntas que hay personas que quieren saber de ti. Que en las miles de entrevistas que tú has dado, no te la han preguntado. ¿Cómo fue la infancia de Toxicro? La máquina de cotorra. La máquina de cotorra. Bueno, yo fui como Pepito el Grillo. Yo era un jodón, jodón, jodón. Ya tú puedes que me decían cabito. ¿Cabito? Pocas gente sabe de esto. El apodo mío, mi primer apodo fue cabito. Por chiquito. Medio, medio, ¿cómo te digo? ¿Cómo que le dices aquí? Medio, cuando soy revejillo. Como jodón. Ah, revejillo. Que no se me notaba la idea. O sea, yo era, tenía como 11 y pintaba de 7. Ya tú sabes. Que sigue siendo revejillo porque, ¿cuántos años tú tienes? ¿Cuántos revejillo? ¿Cuándo tú me echas? No, yo te echo mucho, pero creo que tú puedes. Yo nada más te echo 3. Ay, Dios mío. La suerte. Me va a traer. No, espérate, con todo respeto. Te lo respondí como 39, 40, ¿no? Como 40, 40. Estamos en 40. Y tu relación con tus padres desde pequeñito. ¿Cómo era? ¿Cómo fue tu crianza? Fue chévere. Mi mamá, ¿qué te digo? Mi papá viajaba de temprano. Se fue en Yolandita. Fui. Llegó a Puerto Rico. ¿En serio? Sí, pero fue un bacano. Mi papá, capitán de Yoli, de todo un psicópata. Dime, estuve de Miche. Entonces, él estaba haciendo su dirigente. Fufu, llegó a Puerto Rico. Llegó su papel para allá. Entonces, mi mamá le tocó a su mamá y papá. Ya tú sabes, doña Ana. ¿Y duró mucho tiempo allá? Él duró un par de años, jefe, sí. Y luego regresó, lo buscó a ustedes, siempre se mantuvo ahí presente como pareja y como padre con tu madre. Como pareja no, porque ellos se dejan temprano. Mi mamá y mi papá eran dos chukinunes, entonces mi papá me dio fufu y temprano como que cogió su rumbo. Como tú eres así, como que tu papá cogió su rumbo, que son dos chukis, como dicen ustedes en el barrio. ¿Qué tan chukis fue Totsy Crow en la adolescencia? ¿Qué cosas probablemente ilegales, pero permitidas en el barrio, como adolescente tú pudiste haber hecho? Oh, por ejemplo, nosotros, Punto Rojo, cogimos una vuelta una vez por ser grafiteros. Estaban rayando paredes. Porque el género urbano se compone, por ejemplo, el hip hop se compone en cuatro vertientes, que es graffiti art, que eso no lo hacen los raperos de ahora, que yo no sé qué raperos son. Cuando rayaban las paredes, ¿verdad? Graffiti art, sí, nosotros éramos grafiteros en esto, con el rostro, el escate, el scone. ¿Y tú cobrabas por eso? Cobraba, eso era para sonar, así era que se sonaba antes, ni que rayaba paredes, se llamaba Pegasus, estoy pegado en todos lados. Así mismo, como tú pegas una canción, por ejemplo, yo rayaba trote y Punto Rojo, rayaba gangsta, como nosotros somos hermanos de padre y madre, de chiquito, ramos necio. Eso fue lo más ilegal que hiciste. Caíste preso. Sí, yo caí preso por eso, nosotros ramos siete días en el palacio, por eso. ¿A qué edad? Oh, era como dieciocho años. No, yo tenía diecisiete y Punto Rojo dieciocho. Mira. Ya tú sabes. No, yo no partía mucha cabecita en esa edad. Hay cierto tipo de tabú que dicen, cuando un dembocero, un rapero, se lanza a la música urbana, dice, no, ese no ha sido atracador, o ese no ha venido en el barrio. Tú nunca has atracado. Nunca me gustó quitarle lo ajeno. Al revés, yo le rompí la cabeza a los atracadores. Y te pagaban para, nunca hiciste esa vuelta, de que te voy a pagar todo si creo para que tú vayas y cobre esta vuelta. Tú sabes que hacíamos, lo más caliente que nosotros hacíamos a nivel de que Roberto, era que robaban otra paválvula de los cabros. Eso es lo más ilegal, lo más ilícito. No, no ha hecho un par de cositas, lo que pasa es que tú sabes que uno no puede ser tan confeso. Pero ya pasó, tú eres otra persona, tú eres uno de los empresarios más exitosos que tiene la República Dominicana. Entonces, si tú dices algo, quizá puede ser algo motivacional para esos muchachos que están en ese. No, porque no hay prueba. O sea, la prueba ya. Pero ir a confesión es algo. No, porque tú puedes decir que eso fue mentira. O sea, a los gringos, es que tú te metabas muy yendo muy lejos y pensando que son como pinitos, como que son un chivito alto. No, y si tú supieras, mira, que la ley dominicana y el código penal, procesal penal de aquí, se basa mucho en el de los americanos, porque tú lo sepas. Lo que pasa es que hay cosas que no se cumplen y es porque la gente no da el seguimiento. Pero el código procesal penal de aquí, en base a los Estados Unidos. Entonces, tú me estás diciendo que si tú llegas a confesarme, cualquier cosita ilícita, eso te puede repercutir. Claro, porque uno es confeso. ¿Tú entiendes? Tú estás haciendo, tú estás confesando. Aunque diga, supuestamente. Incluso, incluso, mira, Jay-Z ahora trabajó en una ley, en una ley en los Estados Unidos que los gringos tienen, como en una canción, lo que tú digas en tu lírica, tú estás confesando, oye. Que si tú dices un día que yo maté a fulanito, tú estás siendo un asesino confeso, aunque sea una lírica. Y por ahí te dan seguimiento. Por eso fue que a tempo lo pusieron a secarte, porque él dijo algo, él dijo algo en una canción y se lo pusieron en el tribunal como confesión, para que tú lo sepas. Pero yo hice cositas por ahí que... Exacto, yo sé, porque aquí en Replica Dominicana se tiene como que tú, aparte de que eres de los pioneros de la música urbana, específicamente el rap, ¿verdad? También eres un empresario muy exitoso, pero se te ha tildado de que hay unos negocios mal habidos, se te ha tildado de lavado de activos, se te ha tildado hasta de que tus compañeros o tú simplemente, únicamente andas con narcotraficantes. ¿Qué tan cierto es esto? No, lo que pasa es que, mira, ¿qué te digo? Yo no juzgo a la persona por lo que hace y la salvación individual. Si tú eres un narcotraficante y tú y yo somos amigos, o éramos amigos de la infancia y tú te metiste a eso, yo sigo siendo tu amigo. Y lo digo hasta delante de un juez. Porque, ¿qué te digo? Si el narcotraficante no canta ni construye, ¿por qué yo tengo que vender drogas? ¿Entendiste? Entonces, la gente, me han tildado mucho de lavado de activos, pero que, ¿qué te digo? Los números míos están ahí. Mi registro mercantil está ahí, mi RNC de mi compañía y todo. Y al final del día, con un simple teléfono, yo te puedo justificar toda mi procedencia de mi dinero y de mis activos. A mí no me gusta lo ilícito, porque por eso yo soy un tigre que yo doy duro en la mesa y hablo duro para no perder el derecho. ¿No te gusta lo ilícito luego de que ya te arrepentiste y te reivindicaste? Porque tú hace un ratito dijiste que... Que hice muchas cosas, pero no quiero decir que sean ilícitas. Cosas, por ejemplo, que yo he hecho muchos problemas con ladrones. Le he roto la cabeza, le he metido sus machetazos, un tirito de vez en cuando. ¿Tú entiendes? Pero, ¿cómo te digo? Esas son cositas. Ay, vamos, esto es té, esto es té, un trago de té, manzanilla para relajarme, porque, porque, no sé, como que... No, lo que pasa, mis problemas son con delincuentes. Yo le tengo fobia a la gente seria. Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo al serio, al honrado. Yo no me meto con honrado, mis problemas son con delincuentes. Todo el mundo lo sabe. Todos mis problemas, cada vez que voy a fiscalía, cada vez que tengo un problema, cuando visito la cárcel, que no me han procesado nunca, no he hecho prisión, de que es grande, así, de que juicio de fondo, nada de eso. Porque mis problemas son con delincuentes. Y yo les solto a ustedes que cada vez que ustedes meten un problema, métanse con delincuentes, que los delincuentes al final del día no tienen tanto doliente, siempre y cuando tú no abuses, porque a mí no me gusta el abuso tampoco. Pero mis problemas son con delincuentes. Entonces, si creo, tu nivel académico me interesa saber y me interesa que el público sepa hasta qué punto llega, porque tú eres una persona sumamente inteligente, pero te has desarrollado bastante bien en lo económico. Sí, 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 no, yo estudié, yo fui meritorio en la primaria, en la secundaria, incluso en la universidad, hice mi carrera intacta. Yo soy civil y lo ejerzo yo mismo. Entonces, de venir a hacer nada, literalmente, económicamente hablando, ¿cómo Toxicro emprende? ¿Cómo llega a tener tanta riqueza? ¿Cuál fue tu primer negocio? ¿Y qué hiciste para desarrollarte al punto que estás? ¿Qué te digo? Mi mamá fue muy fuerte. Como te dije, mi mamá fue mamá y papá. Entonces, ella siempre lavando y planchando, se esforzó para que nosotros tiráramos para adelante, porque éramos dos hermanos muy fuertes. Entonces, mami, nos faltaba antiguo tenis. Nunca dejó de comprar, pero así mismo la disciplina de ella fue muy fuerte. ¿No tuviste esa precariedad? No, yo tuve precariedad porque mi mamá trabajaba en casa de familia. Era planchando y fregando. Entonces, una vez, ellos le dieron la oportunidad a mi mamá de dejar que nosotros en el cuartico de servicio nos llevara allá, en los jardines del sur, en el lado de los ricos, ya tú sabes. Y nos dieron una beca en el lado de los ricos, y los ricos, ¿por qué no enseñan esa disciplina? De ser honrado. Ah, qué criada bendita, ¿eh? Mami, por eso yo la tengo tatuada en el cuello, doña Ana. Y como la tienes ahora mismo, ¿cómo vive? No, bien, como, ve a cabo, Rulay. Ella vive en el penjado de nosotros, en el insucró, pero vive en el segundo nivel, el penjado del segundo. Tú sabes que el penjado es el que tiene la terraza, el segundo es el que tiene la terraza, el balcón. Mi mamá vive como una reina, doña Ana. A todo esto, detrás de un gran hombre, de un hombre exitoso, tiene que haber obligatoriamente una gran mujer. Una buena mujer. En este caso está la insuperable tu esposa. La Is. ¿Es la insuperable socia de todos tus negocios o comparten ciertos negocios o de todo en general? No de todo. Al final, ¿qué te digo? Ante los ojos de un hombre, estamos casados. Y todo es de los dos. Porque nuestros, o sea, nuestro patrimonio, nuestro negocio. ¿Entonces tu firma? Sí, no, automáticamente, y nosotros, él viene compartido, ¿tú entiendes? Y cuando no teníamos nada, venimos de cero. Entonces, ¿qué sucede? Mira, al final del día, lo más importante está compartido, que son las hijas, que son los hijos de nosotros. Entonces, ya compartir un matrimonio para nosotros cae en un segundo plano. Pero hay negocios que me pertenecen a mí, y hay negocios que le pertenecen a ella, y negocios que nos pertenecen a ambos. Ok, ¿tú tienes apartamentos de Airbnb? Sí. ¿Esos son en sociedad con la INSU? Hay algunos con la INSU, apartamentos de renta fija. Tengo algunos edificios que se llaman INSU CROW. Todo lo que se llama INSU CROW es de sociedad. Exacto. Y lo que se llama CROW es del tipo. Pero hay muchas cosas que ella, por ejemplo, en estas instalaciones nuevas, la insuperable también es dueña. Eso era lo que te iba a decir. Tienes un edificio inmenso. Estás implementando tu plataforma. Bueno, que ya a través de YouTube la tienes, porque eres literalmente, para decir, el general de toda Latinoamérica de YouTube. Pero un edificio que promete, un edificio donde van a haber muchos tipos de programas, que este es uno, de hecho. Y se llama... CROW Estudios. Tiene CROW Estudios, ¿no? Está en sociedad con ella. Sí, no, ese es como te digo. Pero ella en la meditación, ella es como la... Top General Manager. Yo soy el CEO. Ella es General Manager. Ella invierte, ella recibe su dinero de ahí. Ahí hay dinero para los dos. Obvio, porque tú sabes que la insu... Eso da para todo, porque la insu encaja mucho en esto. Porque, ¿qué te digo? Ahí hay estudios de grabación, de video, hay maquillistas. ¿Entiendes? Entonces, ella es la que comanda esa rama. Hay fotografía. Ella comanda lo que tiene que ver con las chicas. Tú sabes que tú te estás enfrentando con esta nueva plataforma a unos monstruos que se han creado a nivel de... A nivel cibernético, las plataformas digitales. Específicamente, en una plataforma que a nivel digital es la número uno, que es la de Santiago Matías, pero es tu amigo. No, Santiago es uno de mis mejores amigos. ¿Qué tan al tanto está Santiago sobre este nuevo proyecto tuyo? No, ¿qué te digo? Santiago todavía no sabe mucho, porque yo soy un tipo que yo soy muy discreto. Pero, ¿qué te digo? Yo lo llevo tanto que hay uno de los estudios que se llama Santiago Matías. Uno de los estudios... De aquí se llama... De aquí se llama... El más grande. El más grande se llama Santiago Matías. Sí, y otro se llama Luis Nicol Boda. Espera, espera, espera. Esto es una premisa. Espera, espera, espera. A ver, ¿cómo da? Uno se llama Santiago Matías por la hermandad o por la inspiración. No, no, lo que pasa es la inspiración, porque... ¿Qué te digo? Se usa mucho usar los nombres de las figuras pintorescas, como Don Freddy Veragoico, Don Cuquín. El de esto en nuestra radio se llama... Corporán de los Santos, Jorge y Santos, pero ellos hacían televisión. Entonces, como lo que estamos haciendo de podcast y programas digitales, yo quise rendirle homenaje y tributo a los que están comandando la tropa en cuanto a podcast. Dios mío, porque estoy impresionada. Eso habla bastante de tu humildad. Y habla como de reconocer realmente el trabajo y el desempeño que ha hecho el otro. Entonces, explícame por qué hay otro estudio que se llama Luis Nicol Porán y si él lo sabe. Porque él no, tampoco lo sabe. Tampoco lo sabe. Oye, ¿qué es lo que pasa? Ellos dos son los doctores. Ahora mismo lo que se llama podcast. Aunque Santiago le dé la... Aunque... No, porque Santiago está primero, tiene mejor número. Porque los números hablan por sí solos. Y cuando ellos hablan, son las palabras. ¿Entiendes? Entonces, al final del día, hizo los dos estudios gemelos. O sea, los dos son iguales. Y le puse los nombres de ellos dos, porque realmente se lo merece, porque están haciendo buenos números. Y dieron la iniciativa a nivel de... Ya de romper el hielo ya como programa top en la República. Entonces, fuera de lo... Ay, de lo cordial, de lo que mucho te quiero, de la competencia... Por algo tú me invitaste. Y en una cama. ¿Dónde va a...? Sí, dímelo en la cama, en la intimidad. ¿Dónde va a radicar la diferencia que tú sabes y estás seguro del proyecto Crow Studio ante la plataforma de Santiago Matías y la de Luis Nicol Porán? Bueno, la diferencia que yo veo es que ellos están centrados más en los podcasts y estos son unos estudios, como si tú me lo dices, que son, por ejemplo, multimedia. Tiene que ver con mucho talento, con los nuevos talentos. Por ejemplo, aquí... Yo te puedo arrancar con un talento desde cero. Lo metemos al estudio de grabación. Graba su canción desde cero. Se le hace el beat. Se le produce. Se le mezcla la canción. Luego se va al estudio fotográfico. Santiago no tiene el estudio de grabación en sus instalaciones. No tiene fotográfico. Luego del estudio fotográfico se puede ir al set de video. ¿Entiendes? A la nave. Que es una nave. Donde hay maquillista. Donde hay set que tú puedas hacer diferente. Donde hay ciclogramas. Luego de ahí se va a diferentes podcasts. Diferentes. ¿Entiendes? Que no tiene que ver nada con lo urbano. Entonces, al final del... Hay un periódico digital también. Al final del día... ¿Vas a poner un periódico digital? ¿Y cómo se... ¿Puedes decir el nombre del periódico? Todavía no tengo el nombre, pero tengo el concepto. Es más o menos así mismo como... Sí, es muy importante eso. Porque ahí se hacen noticias. Pero... ¿Puedes decir dentro del edificio algunos talentos que ya tú tengas? Aparte de... Claro. Algunos talentos que tú sepas que ya están pautados para trabajar contigo. Sí, se está trabajando y se está negociando con algunos talentos. Siempre y cuando estén al día en lo que se llama. Porque si tú te fijas, hay mucha gente que está trabajando esto, pero son más de la televisión. Sí, sí. Todavía no están tan empapados de lo que se puede conseguir y de lo que tanto se puede crecer en lo que se llama YouTube. Entonces, a todo el que entienda el negocio, se le está brindando la oportunidad. Siempre y cuando comprenda el negocio. Mira, yo lo que sé es que aquí hay una gran inversión. En eso de Sanado, eso es algo espectacular. Y que yo sé que entonces la competencia, Dios mío, ¿qué tú has hecho? La competencia va a crecer. Tú verás esos programas de radio en la mañana. Todo el mundo se está matando. Entonces, cuando Tocicro diga, voy a hacer las ruedas de prensa, voy a inaugurar Crow Studio, ahí se va a ir todo abajo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí. O le daré más motivación. Yo creo que deberías darte un traguito de té en manzanilla. Porque vamos a entrar. Yo me duermo, mujer de té. Para que te relajes. Para que te relajes y coperes. Si no, tú doy una pastillita de una que me recomiendo. Sí, yo me duermo en la cama. Después me puedo montar pila. Como le montaron a... Oh, sí. Dice que uno y se vuelve. A ti digo, a ti digo. Uno y se duerme. Mi hermano, yo no creo que... No, yo creo que cuando el hombre se... Hay muchas cosas para que el hombre se duerma. Yo me duelo, pero después de... Exacto. Pero si tú estás borracho, tú te puedes dormir en acción. También. Sí. ¿Tú crees? Sí. Y te despieres activo. La insu sabe que yo me duelo, pero después... Dios mío. No haga qué edad también. Después de... Tu entidad. Como entra en un tema que yo sé que él es insuperable con el respeto que se merece tu esposa. Está fría contigo ella. Es verdad. Está fría contigo porque tú... Conmigo sí. Yo la despierro a muerte. Tú la despieres y a mí. Sí, claro. Tú estás fría. Por eso eres la elegida. Con el respeto que ella se merece. Porque tú sabes que hay cositas, que uno mira, se mira el menú. ¿Cuáles de las chicas del medio tú has enamorado? Quizá no en el tiempo de ella. O cuáles te han tirado a pescar y tú como que me dio a falseado y esto y lo otro cual. Y tú eres que te den el problema. Y es con nombre porque tú aquí es, dímelo, en la cama, en la intimidad y la... No, lo que pasa es que si tú supieras, yo soy muy sincero, si tú supieras que muchas las respetan a la insu y no se atreven. Muchas, pero hay otras que no. ¿Qué te digo? Lo que pasa es que quizá no pertenecan al género porque así como los tígeres no le tiran a ella por respecto al tóxico, así las mujeres no me tiran a mí porque el nene le tiró públicamente. No, porque el nene lo que hizo fue una toyada en vivo, una vaina que no sé. Pero no hubo respeto al tóxico. No, porque el tóxico no estaba ahí, ese una, dos, y claro está que... Si tú hubieses estado ahí, ¿qué pasa? No lo hace porque él sabe que... Y si lo hace, tú estando ahí. Tenemos bobos, cantamos la tarima los dos porque me subo de una vez para la tarima. Bobos lo que hay porque yo soy un tigre de respeto, iba a carrería. Yo no sé. Así, ¿no? Esa es la mamá de los hijos míos. Sí. Mirándolo de un punto de vista, hay que respetarme eso porque acuérdate que la Isu, es como me estaba diciendo el suje, que el suje que me llamó. O sea, que el sujeto... Ese mío. Enredado, sujeto. Y con esa loca, fue un tío, para que tú lo sepas. Me llamó y qué fue lo que hizo el nene porque él es mi vida y todo, pero así, ¿no? Porque la loca de nosotros es la loca que nadie le falta el respeto. Y ella, oye, la esposa mía está en el WhatsApp de Toto Tigre, para que tú lo sepas. O sea, ella casi no habla mucho por WhatsApp. Ella habla mayor con los tigres por su bien y su vaina en bacanaría. Y con todo lo altita, a nivel de pana, porque yo le he dado una soltura bacanísima a la mujer mía. Y ella es un tigre. A veces yo creo que yo estoy con un pana en la cama. No, no. Yo estaba viendo una entrevista de ella y yo dije, pero es un hombre de verdad. Sí, normal. Pero la mujer me usa el cañón ahí, normal, así como lo uso yo, normal. No diga en cartera, ahora que ella se ha vuelto un poquito más femenina. Pero esa mujer andaba, era ruling, cuando yo la conocí con su tabla ahí. Y con su gorrita, tú entiendes, era como un tigre, que yo tenía un pana. Y después cuando la veía en cuerdas, que decía, pero espérate, tengo una vainita. Oh, bro, la tipa. Ah, pero no como me dijeron. ¿Entiendes? Pero la mujer mía es pana de todos los tigres. Ella tiene una relación bacanísima con el suje, que es mío. Lo quiero, lo adoro. El que me le pone la mano al suje, esa vez tiene que matarle. Ese sí es mío. Vaina Lapis, es mi hermano y de todo. Y cuando ella se ve con Lapis en bacanería, con secreto, su pana, con el mayor, es uno de sus mejores amigos. Ay, tan bello, lo quiero mucho. Ese tigre, incluso el nene, porque el nene está semi-chanciado, porque llega lo que pasa, hay un cariño. Incluso el nene. Espera, espera, espérate. El semi-chanciado es que tú, él tiene la espinita. Él sabe que yo estoy quillado con él porque él tiene que dar una disculpa pública, porque él daño una bacanería, una relación bacana, porque Joshua es mi hermano del alma. Y primera vez que hablo de esto, oíste, yo, que te estoy dando a privista, porque estoy muy suelto. ¿Qué pasa? Joshua es mi hermano del alma, mis mejores amigos de Santiago, en esa época y la pachanga. Nosotros fuimos que lo inauguramos. Entonces es un hermano mío, él me llama a mí a ofrecerme la disculpa a él como manager. El hermano. Como manager. Digo, no, él públicamente que tiene que ofrecerme mi disculpa, porque fue públicamente que él trató de faltarle el respeto a mi dama, a mi señora, a la mujer que yo adoro. A tu esposa. A mi esposa. No tanto que tu esposa. Sí, la mamá de mis hijos. Entonces al final del día, él sabe que lo hizo mal, entonces yo estoy aquí esperando eso. Pero él sabe que, él sabe que él goza de mi cariño y mi respeto. Pero que, mira, mira, o sea, tú sabes que en ese momento se estaba rumoreando de que tú tenías una separación con la insuperable. Pues la gente tomó los brujos con toda la vida aprendida. Ah, pues si había una separación. ¿Qué te digo? Nosotros nos quillamos a veces, porque dime tú, así como nos amamos también nos quillamos. Y estabas medio quillados, pero no era de que por el tema de que de cuernos, de que lo quieres, de que ese regalo fue por, de que para yo, Susana, ese cual no sea mujer, no sea Susana con eso. Entonces, eso, a raíz de esa, de esa molesta que ustedes tenían, él viene y hace semejante barrabasada, porque así es que se puede decir. y la gente empezó a disinuar como que ahí había algo. Si tú te encuentras al nene con uno trago en la cabeza en una discoteca y te llega a la mente que él le dijo a la insuperable, literalmente, que vamos a hacer un video teniendo relaciones sexuales y te llega eso y tú sales arrebatado con dos tragos en la cabeza, ¿qué tú crees que puede pasar? ¿Hasta si lo trago? ¿Qué tú crees que puede pasar? ¿Qué te digo? El momento que hablas, pero como te digo, no hay que llegar hasta ahí, porque yo entiendo de que el pana fue que se vivió la movie. ¿Tú sabes que cuando uno está en la tarima no se cree que uno que, ¿tú entiendes? Y que el que está abajo, porque la señora mía por un lado está bueno que le pase, porque si tú eres artista que tú buscas en el público, al final del día, tú vas a nivel, ¿tú entiendes? Porque tú te estás... Y que ya se le reía. Sí, pero no, después que dijo eso no se río, porque yo le di papá como mil veces. Tranquila, te vas a meter el volvo. Recuerda que esto no lo dije el circo, y dice que... No, porque ella es mía. Ella es filera, pero sí. Ella es mía. Cuando tú estás con los silqueros, te sale una diablita, mía. Una diablita puta. Ella es mía. Ustedes son una pareja... pero es bacana, tú siempre lo decías. Sí. Ustedes son una pareja muy controversial, muy, por más que quieran evitarlo. Pero si nosotros lo querés. Una cosa increíble. Recientemente tuvieron un problema con la mami Jordan. ¿Con quién? Con la mami Jordan. Pero me parece que la Insu hizo lo mismo que tú vas a hacer seguramente cuando vea al nene, porque es como la misma historia. Como que ella se molestó y cuando la vio dijo, ven acá que te voy a agarrar. La misma historia, triste y sin final. El mismo cuento de nunca acaba. ¿Tú estuviste con la mami Jordan o no? Pero tú si eres como directa. Lo que pasa es que... Oye, que es lo que pasa, mi amor. Esa muchacha tiene como una vaina... No, 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 no. Después me explica su situación. Claro que no, mi hija. No. Claro que no. ¿Te atreverías a jurar ante esa cámara? Ahí está. Aquí ando en la cámara. Bueno, por tu familia no. Pero yo ofrecí, yo ofrecí un millón de pesos. Sofrezca. Es tú. Y ella no tiene que prueba de que yo la estoy esperando. Ahora debería dame ese millón a mí. Entonces, lo que ella dice... Ella está fundida... Ella está fundida... Con el insucrón. Tiene sentido. Tú le ves sentido a eso. Tantas caballas que yo voy a estar en el insucrón. Ok, ok. Mejor préstame esta cama. No, porque ya tú tienes este edificio. Ah, pues tú y yo estamos. Más fácil estamos tú y yo que estamos de una cama. Ya hay pruebas, mira. Tú y yo estamos... Oye, ya tú puedes decir que hemos estado juntos porque estamos en la cama. Tú dices que tú nunca has compartido en una cama ni siquiera hablando con la mamillola. Con la insucrón. No, con la mamillola. Pero el número de la mamillola, por ejemplo, el número mío, se lo dio la insucrón a la mamillola. ¿Para qué? Para lo de YouTube. ¿Y tú sí le creaste el canal? Claro, le creé su canal de YouTube y fui a su casa donde estaban los niños correteando ahí. Esa es la única evidencia que ella puede tener. ¿Y se lo tumbaste también? Yo que se lo tumbé. Ella dice que se lo tumbaste. Eso es mentira. ¿Para qué? Eso sabrá ella porque yo se lo liberé. Yo le di el release a ese canal y todos fueron mal. Así como todas las relaciones de negocio que yo he tenido con licenciar un canal de YouTube he salido bien. La insuperable era muy amiga de la mamillola. Eran muy amigas. Ella era un pana, pero no había un partido. La mamillola llegó a decir que ustedes llegaron a salir juntos. No, ellas salieron juntas para una discoteca una vez, pero yo no. Tú no. Es que yo soy un tipo que yo no me corría una vuelta. No tuviste nada que ver con con los tiros de la huevo a la mamillola. Pero mira, mi mamá, aquí tú puedes hacer la palabra. No, porque no fue que salió herido el que tiró los tiros. Es decir, tú tuviste algo que ver. No, claro que no. No, aunque pasa. No tuviste nada que ver con... ¿Para qué? Es que al final del día a ella le gusta hacer contenido. Yo no creo en nada de eso. No tuviste nada que ver con el pago de los abogados de la patrona de la mamillola. Tampoco. Y como en un caso, y como en un caso, yo voy a... Un caso ajeno, yo me lo coge para mí. ¿Quién anda gastando cuarto en balde? ¿Tú lo ves sentido a eso? Y dije que yo di dos millones de pesos. Para terminar con ese tema de la mamillola que llevamos mucho en él, déjale un mensaje drástico. Que se esté tranquila, porque que eso es contenido, que se haga un programa de podcast y haga contenido. Porque al final del día el morenito está todo, pero que ya... Este Ken tiene su Barbie. ¿Entendiste? Y al final del día ella está hablando con los palos y yo no le he topado por ahí. Imagínate si yo le toco. Pero le dijiste alguna labia, ¿no? ¿Algo qué? Le dejaste caer algo que él aprendió. No, que el tipo damos un orbe y tú sabes que es un tripo. Ok, soltera. ¿Tú sabes lo que un tripo es lo que agarra la cámara que tiene tres patas? Tú sabes que es un tripo. Te mola la mamillola. El morenito lo va a usar. ¿Tu amistad con Anuel y Yailin? Anuel son panitas míos ellos. Anuel y Yailin incluso me dolió bastante esa separación porque el día de su boda hicimos la luna de miel fue en la finca de nosotros y la pasamos bacana. Y Anuel es un tigre bacano que me tripea. Entonces, ¿sí tú confirmas la separación? No la confirmo porque ellos, que te digo, ellos se gustan. La verdad hay que decidir. Y yo estoy loco para hablar con Anuel para decirle, hermanito mío, piénsatelo bien que la chamaquita es bacana y está todo. Y es muy bonita, se está portando bien. Tienen una hija, Cataleya, que yo, es muy bonita. Ah, ¿tú la has visto? Claro. ¿Y a quién se parece? Te lo dejo de tarea porque no quiero dañar nada. No sé si hay alguna exclusiva. Tú sabes que ya a ese nivel que está Anuel se saca un billete cada vez que hay que dar una exclusiva. Entonces, no quiero decir que se parece a Pulani y si le van a dar 50 mil o 70 mil por esa foto, le den 20 que por el 12. Tú eres amigo de Anuel por Yailin. Sí, sí, sí. Ella fue quien me lo presentó. Ah, porque bueno, te lo voy a preguntar por si acaso te has escuchado porque quería saber si es verdad que él estuvo con Alex. Con Alex. Ellos la dan panita pero no sé lo que pasa es que Alex, como te digo, tiene muchas relaciones de pana, con mucho oborico, con mucho artista. No sé si son otro tipo de relaciones pero al final del día ya hay una mujer soltera y yo no veo cuál es el yun yun y Anuel quizá en esa época era soltero también. Entonces, Yailin es inteligente. Tiene que saber que si eso pasó o pasó en su ausencia. Lo que mantuvo año no hace daño. Tú entiendes. ¿Cuál es de las artistas del medio que tu esposa la insuperableza amiga a ti no te ha caído bien y que tú le has prohibido mira, no me gusta el junte tuyo con esta muchacha? Con esa misma, con la que tú mencionaste ahorita. ¿Con la Mami Jordan? Sí, desde el principio no me gustaba porque ella saltaba con una loquera rarísima. ¿Tú entiendes? No de que, o sea, una vez dijo que la insula le estaba la miento para grabar un filtro y digo, broma así. ¿Tú entiendes? Pero después las otras chicas son heavy, vainas malterías, materialitas, eran panas y yo mismo fui aquí a la pase y voy a tratar de hacer la pase con Meli Meli y ella, Meli, y con Alessandra y la Isis también quiero todo eso porque yo soy, ¿para qué tener enemigos pudiéndote un amigo? Decía el hombre más peligroso del mundo que se llama Pablo Evován. A mí me encantan los amigos, ¿tú entiendes? Porque entonces los enemigos tú resuelves de otra forma. Los enemiguitos se resuelven de otra forma y yo soy un buen hijo, buen padre, buen amigo y un mal enemigo. Mira, todo el mundo sabe de que tú tienes buena relación con todos los artistas por X, por Y, por el pionero, por creador de YouTube o todo. Yo quisiera saber que tú me digas realmente y le diga a la gente tu cercanía directa con Rochi, el cariño que tú le tienes y que si tú le dices Rochi, Rochi necesito esto, él va. Es por los padrinos que Rochi tiene detrás que son amigos tuyos o simplemente... Ah, no, pues ya tú me la respondiste por eso. No, no, Rochi es mío, Rochi es panita mío, incluso Rochi estaba vinculado a mi canal de YouTube cuando se llamaba Enzi Melody. No, oye que lo que pasa es que Rochi conecta con la calle al final de la jornada a la calle y lo llama igual que nosotros. Muy bueno, tiene un talento increíble aunque la gente diga qué talento, sí, tiene engagement, le gusta la gente. Él conecta con los tigres, tiene el don. De verdad que sí. Entonces el doblebo de Rochi es un tiguerón que es mío también, Ricky. ¿Tú entiendes? Ricky, Ricky vivía en uno de los apartamentos míos y es un tigre que le tengo mucho cariño y mucho respeto. Y de verdad mucho éxito porque me encanta el nuevo manejo que está teniendo. Tú sabes que punto mío es demasiado psicómodo. ¿Cómo es Totsikoro en la casa? Oh, bacanísimo. Mi casa no se puede, mira, un tomacorriente no puede dañarse. Yo soy un varón de verdad. Por ejemplo, yo soy de los que andan con una brochita blanca, con una brochita y una, y una, y un chin de pintura blanca pintando todo. O sea, mi casa tiene que ser impecable, no puede faltar nada, no se puede dañar nada. Profesionista, la higiene, la higiene. la higiene y llevo una competencia con mi señor. Por ejemplo, yo dije que dejó unos zapatos y que me fui para la calle, no, negativo, porque acuérdate que las mujeres. Tú recoges todo. Todo. Y trato y la vida. Y cuando ríe, limpia todo. Yo, la esposa mía, valga la redundancia, no sabe de qué color yo ríno, mi amor. Tenemos 16 años. ¿Quién es más organizado? No, los dos, porque la señora mía es muy, muy, muy organizada. Recuerdate que ella viene de Europa y su mamá le dejó esa herencia muy limpia, al igual que mi mamá. Entonces nosotros llevamos una leve competencia entre mar y mujer. Nosotros somos como Mr. Smith y Mrs. Smith. El señor y la señora Smith. ¿Tú entiendes? En todo, Ese es el hombre perfecto, todo se creó en la casa. Entonces, cuando cae la noche en la cama, en la intimidad. ¡Qué debilidad! Ay, me encanta esa canción, me la dedicaron una vez. ¿Qué debilita a Tootsie Crowe para decirle a su esposa o a cualquier chica que vaya a estar? Porque dijo, vamos al mambo. ¿Cuál es tu debilidad? La lencería. La lencería. Sí, si se la pone roja, se la pone negra, tú supiste que ahí... Y yo siempre soy, ¿qué te digo? O sea, que tú puedes llegar cansado como sea. No, para mí no necesito cansarse. Y si la insuperable llega ahí con una lencería... ¡Pam! Tú supiste que mambo es lo que hay. No voy, ya voy a ser un tigre que yo soy... Yo sí tengo la mecha corta, entonces al final del día yo no tengo... Para mí no hay ni enfermedad ni cansancio, ni nada. Es tantal, déjame hacer una anécdota. Cuando ella se operó, hace como en el 2013 o 14, no sé, como 2015, la primera vez que se operó, ella llegó con una faja, la primera vez que yo, una faja de esas de las que tienen un hoyo ahí y que por nada... ¿Di qué? Vamos a darle por ahí. Una limpo, una limpo, cuando tú dices que era limpo, muchacho, la vi como muy sexy. ¿Sexy? Sí, cuando agarré... ¿Te gustó? Con todo su lip, no, se le dio lo de ella. ¿Con una faja? Con una faja y con una limpo, con todo lo moro a muerte. Yo dije, pues yo soy un abusador, de verdad, después que ya yo llegué. ¿Cómo es que se llama lo que le gustan los muertos, cómo es el fetiche? No, medio como ese fetiche porque como con la faja, entonces la vaina como que se le puso como medio más... Más malo. Más supo, porque se hincha. Más supo, porque el apretón y la vaina. Digo, dame que lo tiene abajo. Y ella dijo, mira, yo no puedo hacer eso. Sí se puede, se pone un chingeladito. Sí, pero no, por la salud, güey. Acuérdate que hay que guardar. No, así tú no te mueves. No, no murió, no la maté. Ay, Dios mío. La maté en otro sentido, pero a nivel de morirse, morirse, no se murió. Toxicro, ¿qué te desencanta a ti de una mujer cuando ya tú estás activo que eso está allá en Pekín? En alta. Olvídate de que... Que coge el celular. Yo dije en alta, en antena, sin antena latina, con lo mismo, tú sabes, casi rajándose con una venancia. Una mujer que está caliente y prendía contigo al lado va a coger el celular. No, porque hay hombres que dicen, sí, hay hombres que dicen, si me pasa el pie y lo tiene todo duro, que no sé qué. No, no, ¿qué te digo? Si le mide el aceite y como que ve que está quemado el aceite. No, o sea, el guayón, el diablo, así, ¿no? No, lo que pasa es que la doña sabe todas mis cualidades, ella sabe que yo, cuando bajo al pozo eso tiene que estar clean, clean calfá. Claro. Pero es que él, mira, él me estaba haciendo preguntas y se va de una vez a la insuperable. Yo te estoy hablando de forma de América. A una mujer normal, es que tengo saqueta, que no. Pero cuando lo hacías. Ah, no, 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 espérate, si por ahí hay un olor rarísimo por ahí. ¿Y cómo tú te das cuenta si hay un olor? Cuando uno va bajando al pozo, que va bajando, dije, para la goma, dije, se topa con algo. ¿Y te devuelve? Pero huyendo, esa reversa, ¡pum! Y uno sin querer la vaina, tú sabes, como que se va debilitando. Tú sabes que hay personas que tienen muchos fetiches y he visto entrevistas tuyas y yo creo que tú has cumplido quizás todas tus fantasías. ¿Cuál fantasía te falta? Bueno. ¿Y cuál ha sido la más fuerte que tú dices? No puedo ni contarla. Yo he hecho que te digo, quizás tú dirás, coño, pero tú si hablas de la insula que vas a tener 16 años, es que dime, tú he hecho más cosas con ella que con todo. ¿Tú entiendes? Al final yo tuve un par de jevas heavy, heavy rendía, porque tú sabes que uno era artista desde antes de conocer a ella. Entonces al final, tú sabes que uno, lamentablemente, llega un par de grupos que uno tenía que atenderla, heavy en bacanería. Pero yo casi todos mis fetiches y todos mis vajenas yo lo he hecho con la insula. ¿Qué es la fantasía más grande? Una vez ella y yo hemos hecho vaina ella psicópata, ella cortando hasta la vena y de todo poquita, no. O sea, no dije que cortando la vena, la vena de sangre. Sí, que ella bebe la mía y yo la de ella. ¿Teniendo sexo? No, en el sexo no, sino que cosas que hemos hecho, incluso yo le mandé. ¿Y eso excita? No, no me excita, pero una vez a ella, yo, una amiga mía, una amiga de nosotros vino de España, entonces yo le mandé una carta y le mandé una cosita con un potecito, con un pote. Para que vaya agarrando ahí. Pero. No que me excita, sino cosas locas que hemos hecho, yo te estoy diciendo. Esas cosas locas de mandarle, tú sabes, los tigueritos míos y que para allá, pero debiste mandarle un poquito de semen y por lo menos pasaba más. Eso fue lo que le mandé, ¿qué es lo que tú dices? Ay, yo estoy pensando que sangre. Sangre no, porque nosotros fue, no. Tú te hiciste, tú te masturbaste. Claro, y le mandé una foto. Y le mandaste en un pote de compota. No, yo le mandé una foto con lo mío bien robusto, y le mandaste en un potecito de compota del semen. Y le dije a la amiga, llégamele ese regalo. ¿Y se lo bebió? Yo le estaba para allá pensaba que era un regalo, lisa, lisa. ¿Y se lo bebió? No, no se lo bebió, porque llegó. Acuérdate que son seis horas, ella se dio como un masajito, una vaina. No, ella debió echarle un hielo y ponerlo en la nevera. Un hielo, no, lo que pasa es que cuando tú estás muy enamorado, tú sabes. Antes, oye, nosotros venimos del orgánico, de hablar por teléfono, de comprar tarjeta, yo compraba vainotas, esta tarjeta sí era, porque el guasano y si tía esa vaina. ¿Chipiá? No, nunca, nunca me gustó esa vaina. Lo mío hace dinero, mira, es que yo me busqué lo mío temprano, no le di cabida a la delincuencia, ni que arroja, tracana de ese, ni que chipiá, nada de eso. ¿Tú eres bollerista? ¿Qué es eso? Bollerista es las personas que se excitan viendo a su pareja teniendo relaciones sexuales con otras. Quizás con una mujer sí, pero con un hombre no. A mí los tigueres experimentado. ¿Con otra persona? Si tú has experimentado ver a tu pareja teniendo relaciones sexuales, quizás con otra mujer y tú verla. ¿Qué te digo?